El viajar es un placer que nos suele suceder En el auto de papa nos iremos a pasear Vamos de paseo en un auto feo Pero no me importa porque llevo torta Y ahora vamos a pasear por un túnel Por el túnel pasarás, la bocina tocará La canción del pipi-pipi, la canción del pa-pa-pa Vamos de paseo en un auto feo Pero no me importa porque llevo torta ¡Atención, que tiene un semáforo! Bueno, esta es la parte más aburrida del disco Me parece que tendremos que esperar sin hacer nada Pero es tan importante fijarse en el semáforo Atención, que es importantísimo porque es peligrosísimo Está rojo, amarillo y... ¡Dalde! Rojo, amarillo y... ¡Dalde! Está rojo, amarillo y... ¡Dalde! El viajar es un placer que nos suele suceder En el auto de papa nos iremos a pasear Vamos de paseo en un auto feo Pero no me importa porque llevo torta ¡Atención, que entramos en la zona donde hay curva! El viajar es un placer que nos suele suceder En el auto de papa nos iremos a pasear Y ahora, atención, que entramos en la zona donde hay baches ¡Cuidado con los baches! El viajar es un placer ¡Ay! Que nos suele suceder ¡Ay! En el auto de papa ¡Ay! Nos iremos a pasear ¡Ay! Vamos de paseo En un auto feo Pero no me importa Porque llevo torta Y este es un coro especial De mis niños de treinta años Vamos de paseo En mi coche nuevo Te apagué la letra Y no me lo creo Vamos de paseo En tu coche nuevo Pero a ver si pagas Todo lo que debo Y ahora, atención, que nos preparamos para una carrerita bien, pero que bien deprisa Así que ponemos segunda Tercera Cuarta Y nos vamos ¡Ya! 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 Gracias.